¿Qué tal? Un saludo para todos. Vuelve a la moción de la Tricolor con el partido de esta tarde contra Uruguay por la tercera fecha de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. El equipo 30 abrias bajas como la del goleador histórico Radamel Falcao García. Salimos a las calles a preguntar a los colombianos qué piensan del partido de esta tarde de la Tricolor. Fue grande todo con Uruguay, aunque Uruguay es un equipo pesado que es muy rudo, por no decir cochino en la cancha. Va a ser un partido favorable para Colombia porque además de la localía, pues Uruguay es un equipo que viene en construcción. Que tienen que ganar, del poder de Dios ellos van a ser los que van a ganar. Actualmente Colombia es quinta en la tabla de posiciones con cuatro puntos y el próximo martes jugará contra Ecuador de visitante en el estadio Casa Blanca de Quito.